Buenas tardes señores de jurado, la banda de guerra de la ciudad afrayada de San Francisco de Campeche Felicitas la autorización para iniciar con la fase de rutina libre Buenas tardes señores de jurado Buenas tardes señores de jurado, la ciudad afrayada de San Francisco de Campeche Buenas tardes señores de jurado, la ciudad afrayada de San Francisco de Campeche Buenas tardes señores de jurado, la ciudad afrayada de San Francisco de Campeche ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo!